Esta es mi escena favorita de toda la historia del cine Es la transformación del vestido de la Cenicienta Pasa de tener un vestido roto a un vestido precioso que brilla Me parece una secuencia tan bonita, tan bien hecha la animación Me parecen los 75 frames más mágicos de toda la historia del cine Son 75 porque los he contado Entonces voy a hacer un análisis geométrico de la animación Porque necesito como entenderla en su totalidad Lo primero que he notado es que hay un halo de brillo Que sube así en forma de helicoide y va envolviendo a la Cenicienta Pero es que luego ese helicoide se subdivide en otros helicoides por arriba y por abajo Que le van envolviendo los brazos y la cabeza Y poco a poco todos esos helicoides se van como deshaciendo y desaparecen Pero eso no es lo único que pasa Además hay un montón de brillo que cae como una cascada hacia abajo Y que también se va como desvaneciendo poco a poco Esto significa que hay dos movimientos contrarios Un helicoide que sube y una cascada que baja Entonces ese contraste es muy bonito, es muy especial Me he fijado que en las pelis de Disney se usa mucho el helicoide en transformaciones o momentos mágicos Es como un track el tema del helicoide Como que aparece todo el rato Y me recuerda mucho a la cinta de gimnasia rítmica Que las gimnastas se envuelven a sí mismas en helicoides Y se crea una escena como muy mágica O sea, parecen como hadas de Disney La naturaleza está llena de helicoides estáticos que no se mueven Pero hay un helicoide que sí se mueve Que es fundamental que somos nosotros mismos en este planeta Que se está moviendo en helicoide alrededor del sol Porque la Tierra da vueltas alrededor del sol Pero es que el sol también da vueltas alrededor de la galaxia O sea, el planeta Tierra está ahora mismo comportándose como la animación del vestido de la Cenicienta O sea, es que cómo no me va a gustar esta escena ¿Cuál iba a ser si no mi escena favorita de toda la historia del cine? El rayo verde de Derrick Romer Pues no, sabes O sea, en este canal tenemos un nivel Bueno, a lo que iba El helicoide y la cascada son como la estructura principal de la animación Son como el esqueleto a nivel macro Pero luego a nivel micro, mira cómo se comportan las partículas de brillo Es que es muy fuerte Hay un primer tipo de partícula que va girando ¿Vale? Gira Ella Otro tipo de partícula que explota Y acaba desapareciendo Y otra partícula que empieza pequeñita Se agranda y luego desaparece Bueno, esto en Disney lo llaman Pixie Dust Y lo utilizan a menudo en sus películas Es otro de los tracks de Disney Es el Pixie Dust Todo el tiempo Entonces estas partículas le dan a la animación como un tintineo Así como que brilla Me parece una escena excepcional De un nivel Una delicadeza y una elegancia Sublimes O sea, es que no lo puedo comparar con nada Ni siquiera el movimiento planetario me parece tan guay Como esta animación O sea, es que es perfecta Es on point Entonces se pensa una cosa Que no te esperas He pensado que Pues voy a recrear la animación ¿Vale? Y entonces voy a transformar yo alguna cosa Aquí se transforma un vestido roto en uno muy bonito Y entonces he pensado ¿Y qué puedo transformar? Vale, pues ya sé lo que puedo transformar Voy a transformar los Beatles en BTS Porque me parece que voy a transformar así No Lo más complicado de esta transformación Es que los Beatles son cuatro personas Y BTS son siete Entonces lo que voy a hacer Es que los Beatles van a empezar agachados Y a medida que se levanten Se van a convertir en siete personas Que van a ser BTS Yo creo que lo puedo conseguir Claro, Disney lo hacía todo a mano Pero yo como soy del siglo XXII Pues voy a utilizar Photoshop Procreate E inteligencias artificiales Primero voy a generar una imagen de los Beatles Con una inteligencia artificial Y me da todas estas opciones De lo que ella entiende Que son los Beatles Esta imagen me gusta Porque estas caras Y estos peinados Me recuerdan mucho a los Beatles Entonces voy a usar esta imagen Como inspiración Para el frame inicial De mi animación Entonces voy a dibujar A los Beatles agachados Y para las caras Voy a copiar las que ha hecho la guía Este es nuestro frame inicial Hombre, tienen un poco cara de toláis Bueno, es que los Beatles En sí mismos Tienen cara de toláis Entonces es estupendo Y entonces ahora Con otra guía distinta Voy a meter esta imagen De los Beatles Y le voy a pedir Que me la transforme en BTS Y entonces esta guía Me va haciendo Una especie de transformación Inventada Hasta que da Con una imagen Que es muy parecida A lo que es BTS Es como una abstracción Me gusta muchísimo La postura de estas figuras Me parece muy cool Y los peinados también Entonces me voy a inspirar En esta imagen Para hacer el frame final De mi animación Este es el frame final Bueno, lo he coloreado Porque la gracia de BTS También es que tenga Los pelos de colores Y entonces ya tengo El frame inicial y final Y ahora me toca dibujar Pues todos los frames Intersticiales que hay en medio Entonces una vez que ya tengo eso Tengo que crear El helicoide de brillo Alrededor Que es lo que le da Ese aspecto mágico Y luego voy a ir añadiendo Los tres tipos de partículas De brillo Que hemos visto antes Claro, el toque final Es que la transformación Ocurra en el mismo espacio Que la cenicienta Que eso influye El espacio influye La voy a llevar a Photoshop Y voy a eliminar A la cenicienta A base de content aware Tampón de clonar Y todas las cosas Que ocurren en Photoshop Pues ya tengo el espacio Y entonces Os voy a enseñar El resultado final De la transformación De los Beatles En BTS Con la animación Del vestido de la cenicienta Pues nada, ya está Yo creo que esto Está fenomenal Era muy necesario No entiendo Cómo no lo ha hecho nadie antes Pero bueno, pues ya lo he hecho yo Ya os podéis quitar el to-do De la to-do list Y nada El equipo de animadores de Disney Un 10 Este vídeo no está patrocinado Obviamente ¿Te imaginas que este vídeo Estuviera patrocinado? O sea, sería el lolazo máximo Yo me largo